El Instituto Geográfico Agustín Codazzi reveló que hasta la fecha ha hecho la actualización catastral de más de 25% de los pueblos urbanos y rurales en el país. Ana María Aljure, su directora, aseguró que el gobierno anterior había entregado solamente 2,2% de esta actualización. La actualización de más de 25% del catastro rural y urbano representa poco más de 29 millones de hectáreas. Aljure aseguró que durante este año el reto va a ser grande, pues van a poner en ejecución diferentes proyectos que buscarán abarcar un total de 118 municipios para actualizar 44 millones de hectáreas.